En este momento, en este momento MIA está operando, en este momento MIA está facturando, en este momento MIA recauda todo lo que son sus gastos operativos, incluso MIA ya ha hecho inversiones por sí misma, más de 86 millones de pesos para rehabilitación de redes, para rehabilitación de drenajes principalmente. Entonces el modelo se encuentra operando, se encuentra funcionando conforme a lo que planeamos y les agradecemos a las ciudadanas y ciudadanos que hayan confiado en esta propuesta y que sobre todo están convencidos que el hecho de que lo maneje el municipio de Aguascalientes, pues sobre todo que hoy los recursos que le destinamos se reinvierten. Yo creo que eso es lo más importante, que ya no es el negocio de unos cuantos, sino que los recursos que se generan se reinvierten y se van a traducir beneficios para nosotros y para nuestros hijos. Eso es lo más importante para nuestra familia y MIA pues actualmente está funcionando de la mejor manera. Bueno, si a mí me pregunta, para mí es un modelo que está operando, es un modelo que incluso hay que seguirlo ciudadanizando, hay que irlo empoderando y sobre todo yo creo que esa es la siguiente visión que tenemos que tener de MIA. Hay que seguir trabajando en el tema del reuso del agua, ese es el siguiente reto, pero en lo particular hice un ofrecimiento de que el agua regresaría al municipio de Aguascalientes, que sería un servicio municipal, con un órgano directivo ciudadano y así es como está operando. Para mí en este momento el modelo municipal es el que seguirá funcionando. MIA ya ha facturado a este semestre y ha facturado más de 500 millones de pesos, es parte de lo que son sus gastos, principalmente sus gastos de operación, pero ya ha tenido la capacidad por sí mismo de reinvertir, principalmente en las redes sanitarias, que eso es algo que normalmente no vemos, siempre vemos el problema de la falta de agua, pero no vemos que también hace falta una gran inversión en lo que vienen siendo los servicios sanitarios, que tenemos muchos que están colapsados ya por su antigüedad, entre otras cosas, y MIA hoy ha hecho una gran inversión ya en lo que vienen siendo nuestras redes sanitarias y eso es muy importante.